Llega una gran historia a Telefe. La vida aquí es difícil, pero aquí nacimos. Mi padre es un ebrio. ¿Cómo alguien le hace esto a su propio hijo? No golpees de nuevo a mis hermanos. Nunca. No te preocupes, hermana. Mejor dame una cerveza. No hay cerveza. Irás y comprarás. ¡Arriba! ¡Levántate! ¡Son siete y media! No poseemos ni siquiera un centavo. No entiendo cómo le hace tu hermana con ustedes. Ella podría con otros cinco como nosotros. Tengo hambre. Lo lamento. ¿Qué haríamos si mi hermana no estuviera aquí? Ese sí sería un problema, hermano. Vamos a casarnos, ¿lo olvidas? Estás loco. Y también tendremos una hija. Mi vida es muy complicada. Son mi familia, Varys, y tú no eres parte de nosotros. Pero también necesitas ser amada. Soy tal como soy, una vida abajo y arriba, abajo y arriba, una buena canción, un recuerdo que nunca se olvida, que nunca se olvida. Desde este miércoles, amor de familia, a las cinco de la tarde, por Telefe. Somos. 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 Somos.